Muy buenas gente, soy DessertGameplays y bueno, estamos aquí en un nuevo gameplay de Naruto, Ultima Ninja Storm 4, en otro capítulo de Aprendiendo a Jugar Online. Bueno, en este episodio os voy a enseñar un combo que, bueno, yo mismo me he inventado con Hanzo, se puede decir que me lo he inventado, ¿vale? Porque no me lo han enseñado, no lo he visto por ningún lado y ni siquiera me lo han hecho en online, así que todo ha salido de mi imaginación. Bueno, como podéis ver necesitamos a Hanzo, obviamente, y a Hanabi y a Karin, unos apoyos bastante guarrillos, pero no pasa nada porque los vamos a necesitar para hacer este combo que, bueno, es básicamente el cancel combo combinado con esos apoyos que, bueno, dejamos sin poder moverse al adversario y, bueno, es que le vamos a quitar una cantidad de vida. Antes de enseñaros cómo hacerlo, ¿vale? Os voy a enseñar cuánto quita esta mierda, o sea, vais a flipar, esperad, porque este tío se me ha puesto en guardia. Venga, mi Fune, ahí. Atentos cuánto quita, ¿eh? Pensaba que no me había salido porque me iba a cagar en la puta, pero bueno, me ha salido al final. Oh, God damn. Oh, my fucking God, o sea, le hemos quitado más de una barra y, o sea, es que es flipante, o sea, y mira, lo dejamos, lo dejamos con menos defensa, con esta Mifune que está hecho polvo, o sea, mira su puta cara, es una cara hecho polvo. Es que es flipante, es flipante. Bueno, os voy a enseñar cómo se hace y vamos a ir a practicarlo en online. Vale, es muy sencillo, ¿vale? Como todos sabéis, Hanzo tiene un cancel, que es el combo hacia arriba, saltamos y le hacemos el ataque final, ¿vale? Ese es su super cancel, ¿vale? Que, esperad, porque lo tengo puesto en guardia esta mierda. Es simplemente hacia arriba y cuando hace eso, bueno, tenemos que cortarlo, ¿vale? Tenemos que cortarlo ahí pegando un saltito. Es decir, le pegamos, combo hacia arriba y cuando lo trae hacia nosotros, saltamos y en el momento en que saltamos tenemos que dejar ir a nuestros super mega pollos que revientan, que flipas. ¿Vale? Todo esto, bueno, como ya sabéis, cuando el personaje pues no tiene cambiazos, porque si no, pues lo va a esquivar, obviamente, ¿vale? Así que vamos allá, lo practicamos. Bien hacia nosotros, saltamos, dejamos caer a los personajes y ojo, cuando acaba Hanabi, plas, le hacemos el ataque final para reventarlo. La verdad es que no tiene oportunidad de que se escape y le vamos a quitar toda esta barbaridad de vida, ¿vale? Muy sencillo, muy práctico, la verdad. Es super fácil de hacer y mirad toda la vida que quitáis. O sea, es muy sencillo, ¿vale, chavales? Súper, súper easy. Así que nada, vamos allá a enseñaroslo en el online. Bueno, antes de ir online quería deciros que este combo, bueno, también se puede hacer con Sasuke Delast. Es un puto amo con Sasuke Delast, también lo podemos hacer. Porque es básicamente lo mismo que Hanzo, solo que, bueno, no es el combo hacia arriba, es este combo, el combo neutro, ¿vale? Es decir, sin apuntar hacia ningún lado ningún joystick, simplemente dando la redonda. Como podéis ver, hace, bueno, pues lo mismo que Hanzo, lo atrae hacia nosotros, entonces, cuando lo atrae hacia nosotros, simplemente saltamos, dejamos ir a estos megachetos que tenemos de apoyo y, bueno, ya veréis porque le vamos a quitar exactamente lo mismo. O sea, hacemos eso, bueno, ahora el cabrón, ahora el hijo de perra ha puesto escudo, esperadlo. Vale, ahora, a ver, es básicamente lo mismo y encima muchísimo más sencillo. Lo deja ahí y hacemos esto, le quitamos creo que lo mismo o un poquito menos, no sé, quizás Hanzo quita más porque lo deja más hecho mierda. Porque es Hanzo y es puto amo, la verdad es que Hanzo, de hecho, me está encantando este personaje. Pero bueno, quizás exactamente lo mismo o quizás un poquito menos, pero bueno, no importa, solo quería enseñaros pues este pequeño detalle, ¿vale? Que también se puede hacer con Shasked Last y la verdad es que a muchos quizás os resulte más fácil, pero no sé, a mí me gusta hacerlo con Hanzo porque Hanzo, no sé, me está gustando muchísimo últimamente ese personaje, no sé, lo veo como, como, no sé, es que de verdad me encanta. Así que bueno, vamos al online a probar, a ver qué tal sale. Y bueno, ya estamos aquí en el online esperando a que se nos suena alguien y bueno, de mientras os voy a enseñar mis estadísticas. Como podéis ver, 269 combates, de los cuales he ganado 182, bueno, no está nada mal, no me puedo quejar, no me puedo quejar, la verdad, 67% de victorias. Oye, no está mal para ser un puto mango como yo, tres y tres conexiones de mierda que odio. Ese puto tres ahí, es que lo odio, ojalá pudiera quitarlo. Pero bueno, los personajes más utilizados, Karim Boruto, me cago en la puta, me sale Karim primero, o sea, es que es flipante y solo lo utilizo de apoyo como, para hacer eso, porque lo he estado practicando, la verdad. Y ojo que se me ha unido uno, hostia, tiene a Hanzo, es buenísimo, 63% de victoria. Bueno, a ver si me da así un poquito de caña y a ver si me deja clavárselo. Seguro que cuando me vea con estos personajes de apoyo va a decir, pero me cago en la puta, este tío es un hijo de la... Es un hijo de la gran puta. De cuidado, así que bueno, lo más seguro es que piense eso, bueno, yo también lo pensaría, la verdad. Pero bueno, solo necesito para hacerte eso, compañero, no te empades, venga, elige ya, hostia, que me estoy calentando, tío. Hoy vengo con muchas ganas de grabar, loco, es que veo con muchísimas ganas. Y mira que estoy resfriado, eh, no sé si lo habréis notado en la voz, pero estoy hecho una puta mierda. Bueno, no pasa nada. Vamos, elige, compañero. El mapa no importa, este mismo, llanura de hierba, vamos allá, a ver quién se ha elegido, no me decepciones. Hinata y Sasuke, bueno, no está nada mal, y subo de rango con una victoria, bueno, vamos allá. Hinata con el traje de verano, que bueno, está bastante chula, aunque bueno, no pinta nada con ella ese traje. Pero bueno, porque, 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 no sé, vamos a, vamos a comenzar, esperemos que la conexión vaya bien. Compañero. Pero bueno, Hinata y Sasuke. ¿Qué hace, qué hace? Está nervioso, está nervioso. Está nerviosísimo, eh, chavales. Bueno. Pero bueno. Vamos, quítate ese escudo, hombre. Hostia. Pero bueno. Todo a veneno. Vamos. Vamos. Oh, no te lo esperabas, eh, compañero. No te lo pinche esperabas, güey. Vamos allá. Pero bueno. Deja de pegar esos saltitos, muy gallo. Oh. Ahí va. Pero bueno. Te quieres dar por vencido ya, hostia. Vamos, tío. En serio, no sé cómo lo hago para quedarme sin chakra tan puto rápido. Bueno, bueno, bueno. Ojo. Ojo que si me coge ahora estoy jodido. Y efectivamente me coge. No veas, no veas. El tío controla, el tío controla el tema. Ojo cuánto puto pillado me ha quitado. Tampoco hay que dejar que me mape, eh. Tampoco. Está jodidísimo, eh. Está jodidísimo. Lo ha tenido que utilizar ahí, vamos. Todos los cambiazos. Mierda. Qué zorro, me lo quería hacer. Ah. No me toquen los cojones. Ahí va. Vamos. La virgen. Bueno, parece que este, bueno, es bastante difícil clavárselo, la verdad. Y no, no. No creo que lo vaya a intentar porque la verdad es que tengo unas ganas de subir de... De subir de lo que viene siendo. Vamos, rompete, tío. No me jodas. Tengo unas ganas de ganarlo y de subir de rango porque la verdad es que llevo un montón de tiempo en el rango 10 y quiero formar parte ya del rango 11. Que bueno, 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 bueno. Ahí solo están los pros, por favor. Hoy estoy jodidamente cómico. No me hagáis mucho caso. Vale, porque... Ah, qué hijo de puta madre, güey. Ojo, ojo, ojo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. En serio, tío. En serio, y me hace esta puta mierda, tío. No, 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 no. No, por favor. No, por favor, Hanabi, hazle algo. Hazle pupita. ¡Hala! ¿Se puede ser tan hijo de puta? ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, menos mal que me ha pillado en el aire, ¿eh? No me jodas, tío. Me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar. Y me va a dar una rabia, que flipo. Me va a dar una rabia. ¡Venga, 20! No me huyas, tío. Vale, ya. Vamos, ya eres mía, ya eres mía. ¡Hombre, no me huyas! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking God, chavales! Aquí tenemos al putísimo amo del Storm Revolution. Del Storm 4 ahí, del Revolution. Me cago en la puta. Es que estoy tan emocionado de haberle ganado a este baño. Y haber subido por fin de rango. ¡Sí, señor! Vamos a ver si en la siguiente lo clavo. La verdad es que este combate me ha gustado mucho. Ha estado bastante emocionante. La verdad es que el tío, bueno, era entre como que sabía jugar, pero no. No sé. A lo mejor no iba tan motivado como yo, pero bueno. Vamos allá. Vamos a ver cómo subo de rango. ¡Ay, qué gatitas! Por fin, rango 11. ¡Ay! ¡Qué pinche felicidad, güey! Parecería un puto retrasado. Es que no sé qué me pasa hoy. Parece que me haya tomado 50 veces Red Bulls, pero no es así. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no he grabado ahí. La verdad es que estaba muy, muy emocionado. Así que, bueno. ¡Registraron marcadores! ¡Vamos! ¡Pum, pum, 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 pum! No veas cómo la agarre, ¿eh? No veas cómo la agarre ahí a Ginata y ¡plas! Dice el ataque final. No veas 110 puntacos que me dan. Y comandante Chounin. En fin, vamos allá. Nos vemos en el próximo combate, chavales. Vale, chavales. Nos acaba de unir. ¡Aloy! Vamos allá. ¡Aloy! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Aloy! ¡Tres, tres, tres, cinco, cinco, treinta y tres, cincuenta y cinco! Bueno, no está nada mal. Pero la verdad es que tiene todo en cero, ¿vale? O sea, no sabré si es bueno o malo. Pero bueno, vamos a cogernos esta vez a Sasuke. Simplemente para enseñaros que... Bueno, que también se puede hacer con Sasuke perfectamente, ¿vale? Aunque a mí, ya os digo, con Hanzo me gusta muchísimo más. Ya sabéis, con Hanzo es simplemente hacia arriba, el combo hacia arriba. Saltamos. Dejamos ir a los apoyos, a los dos apoyos. Cuando acaba de pegar Hanabi, se queda tambaleando y ¡plas! Le hacemos el ataque final. ¡In the fucking face! Madopaka. Así que, bueno, vamos allá. Se ha cogido al equipo siete en grande. La verdad es que mucha gente se coge al equipo siete en grande. No sé qué tendrán de especial, quizás. Porque sí, la verdad es que son nuevos y están bastante chulos. Así que eso lo explica todo. ¡Vamos allá! Si me notáis especialmente motivado es porque, ya os digo, no sé, hacía mucho tiempo que no grababa. Y esto me parece a la hostia. O sea, espérate. Espérate que me la va a liar. Gasta cambiazo, gasta cambiazo. Gasta cambiazo. Gasta cambiazo. Bien. Vamos a hacerle ahí el combillo infinito. Tira para allá, anda. Tira para allá, anda. Vamos, nos ha salido. Bueno, como podéis ver, soy el puto amo y me salió la primera vez. Bueno, es porque este tío es un puto manco. Yo pensaba que, bueno, la gente que no tiene combates hechos, ¿vale? Pues es imposible que sepa si es bueno o malo, ¿vale? Entonces a lo mejor es súper bueno. Es un tío que viene, yo que sé, del Revolution, del Storm 3 y sabe jugar. Pero bueno, como podéis ver, en este caso no es así. En la mayoría de casos tampoco. Así que, bueno. Vamos a ver si lo podemos hacer otra vez. Porque la verdad es que el tío este no controla el tema. Ahora, me manda a tomar por culo. Bueno, no pasa nada. Vamos allá, no llega ni de puta coña. O sea, tío, no sé qué. Vamos. Se lo clavo. ¿En serio? Hay como algo en el ambiente que no, no, no me deja clavar. A lo mejor es porque ya se lo clavo y ya no tiene sentido. Bueno. Atentos. Atentos al tío porque es el puto amo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo voy a ganar, lo voy a ganar. Lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano. Lo he ganado. Muy fácil, la verdad. Como habéis visto, no me ha quitado una puta mierda. Porque este tío acaba de empezar a jugar. Y bueno, la verdad es que supongo que se da bastante manco. Y bueno, chavales. Hasta aquí el episodio de Aprendidme a Jugar Online de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y bueno, ya habéis visto la barbaridad. O sea, lo que quita eso es bestial. Este nuevo combo, la verdad es que me encanta. Sobre todo hacerlo con Hanzo. Ya os digo, si aquí lo he hecho con Sasuke es porque, bueno, quería enseñaros que también se puede hacer con Sasuke. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.